¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Exactamente las 19 horas. Comenzamos aquí esta segunda edición de Salto Visión en este lunes 30 de mayo de 2016. Una tardecita, tardecita, noche muy lluviosa sobre la capital del departamento de Salto. Vamos sobre el final a analizar y actualizar cuáles serán las perspectivas en cuanto a pronósticos de lluvias para los próximos días o las próximas horas. Así que bienvenidos. Tenemos mucho para informarles en materia de noticias, así que ya nos ponemos en marcha si les parece. Estos son los principales títulos de la jornada. Inseguridad. En visita a Salto, el senador Jorge Larrañaga se refirió a los últimos incidentes en el barrio Marconi de Montevideo para criticar las políticas de seguridad y de educación del gobierno nacional. Contaminación. Edil Nacionalista informará a la Junta Departamental un hecho reiterado en el cementerio central, donde se acumulan por varios días restos contaminantes de las reducciones. Sensibilizar. Con la presentación de la obra de teatro Castigo del Cielo, la Asociación Down de Salto apunta a lograr una mayor sensibilización de la población sobre la temática. Deportes. River Plate ganó y es el único escolta en la Divisional A del Fútbol Salteño. Y Paso del Bote es el puntero exclusivo en la B. En Montevideo, Plaza Colonia, se coronó campeón del clausura. Muy bien, estos son algunos de los temas que vamos a estar abordando en esta edición. Ya nos ponemos en marcha si les parece. Vamos a comenzar con lo que fue la visita a Salto del senador Jorge Larrañaga, dirigente de Alianza Nacional, líder de Alianza Nacional. Estuvo el pasado sábado por aquí por Salto. En principio hizo referencia a la situación que se generó el pasado viernes en el barrio Marconi, en la capital del país, con una serie de desmanes. E incluso también una persona, un joven que falleciera, otras personas que resultaron gravemente heridas. La referencia sirvió para que el Parlamento encarara temas de seguridad nacional. Hizo referencia precisamente a Larrañaga al ser consultado sobre este tema. El Marconi es una consecuencia de muchos años que realmente impacta a todos los uruguayos, pero también es olvido, inequidad y exclusión en virtud de los fracasos de las políticas en los últimos 11 años, donde tuvimos bonanza económica y sin embargo tenemos peor educación, peor salud, peor seguridad. Y donde gente trabajadora de esfuerzo, de lucha, tiene que convivir con una problemática de bandas aglutinadas en torno a las drogas que hay que combatir muy fuertemente. Creo que esto marca un nivel de violencia pocas veces vista en el país. Y nos alarma como sociedad, como uruguayos, porque hemos perdido el país del respeto, el país de la tolerancia, el país de la inclusión. Cuando nosotros hablamos que hay que impulsar adecuación legislativa para penar, con mayor severidad, cuando se utiliza el hogar para negociar con drogas, estamos apuntando a eliminar las bocas de pasta base. Y no vale la tesis excusatoria de que son los chicos que tienen una fuente de trabajo que hay que agarrar a los grandes cuando alguien tiene que explicar cómo puede agarrar a los grandes sin perseguir a los chicos. Nos preocupa, pero también respaldamos al Ministerio del Interior. Lo decimos con todas las letras. La ley es la ley y tiene que aplicarse en todo el territorio nacional. Bueno, y el senador Larrañaga también enfatizó en hacer cumplir la ley ante este tipo de situaciones, en defensa precisamente de las personas de bien, criticó la política de seguridad del gobierno nacional. Y el rigor de la ley tiene que aplicarse, obviamente dentro del marco de la Constitución y dentro del marco de las leyes, respetando los derechos de todos, pero fundamentalmente de los habitantes de buena condición que viven en esos barrios. El Partido Nacional viene preocupado por el tema de la seguridad y presentamos innumerables iniciativas en materia de seguridad ciudadana. El Frente Amplio tiene una vincha ideológica que le tapa los ojos. Confunde represión con autoritarismo, confunde utilización de la fuerza militar con dictadura, confunde incremento de las penas con tesis que a mi juicio terminan por ser equivocadas porque sostienen que no se combate la delincuencia adecuando la legislación. Y yo creo que es un combo, es un conjunto de acciones, adecuación legislativa, aparato ejecutivo en materia de aplicación de la política de seguridad a través del Ministerio del Interior, educación, donde hemos fallado estrepitosamente y donde el frente que prometió el cambio del ADN de la educación no ha cambiado nada. Y tenemos la educación pública peor en los últimos, en la historia de la educación pública, en los últimos 10, 11 años, donde vamos a la deriva. Y donde la inclusión social muchas veces se confunde y no se entiende que las mejores políticas sociales que puede tener un país es el trabajo y la educación. Bien, hay otros aspectos de la actualidad nacional que fueron abordados por el senador Larrañaga y que con mucho gusto vamos a estar compartiéndolos en próximas ediciones. Nos vamos a poner ahora en marcha con, y a informar sobre lo que será el próximo 4 de junio, una obra de teatro llamada Castigo del Cielo. Esta obra tiene como objetivo sensibilizar sobre el tema de los niños Down. La asociación Down de Salto es quien está organizando el evento. Esther Negrín, con ella hablamos. Nosotros queríamos presentar acá en Salto una obra de teatro que se va a hacer en el Teatro Larrañaga el sábado 4 de junio, a las 20 y 30 horas. Es una obra que ya se estrenó en Montevideo, en marzo, y se llama Castigo del Cielo. ¿Cuál es el objetivo de presentar esta obra? ¿Una instancia de recaudación para la asociación? Sí, un poco es recaudación y otro poco es sensibilizar a la población porque es una obra que da muy lindos mensajes. Se trata de una chica con síndrome de Down que es protagonista en la obra que es actriz y como que para nosotros es un ejemplo de persona porque a pesar de que tiene síndrome de Down es maestra preescolar, trabaja en una institución pública como secretaria y la verdad que para nosotros madres y para todas las sociedades es un ejemplo a seguir porque habla de cosas cotidianas que pasan en la vida. es una persona que muere, que va al cielo y cuando se enfrenta al juicio frente a Dios se encuentra con que Dios es mujer y aparte de ser una mujer joven tiene síndrome de Down, entonces ahí se desencadena toda una serie de cuestionamientos de la vida que habla de inclusión, habla de tolerancia y de muchos valores que nos dejan un lindo mensaje. Hay varios puntos de ventas en centros comerciales de acá de Salto, está en Himalaya, centro comercial, joyería La Greca, centro y Salto Shopping, mercería Lentejuelas y óptica Lorenzo. También en el colegio Los Robles hay entradas y después con cada uno de nosotros de la asociación también tenemos entradas para la venta. Bueno, como ven hay varios puntos de venta entonces para poder apreciar esta obra tan importante y sobre todo de tanta sensibilización. La actividad será en el Teatro La Rañaga el sábado 4 de junio próximo y aparte de lo que es esta actividad cultural, la asociación pretende organizar una serie de talleres también de sensibilización e inclusión. Paola Silva nos informa. La asociación siempre está trabajando y siempre con el objetivo de la inclusión social en general de las personas con síndrome de Down, desde pequeños hasta adultos, que hay muchos adultos también en la asociación. Y estamos, por ejemplo, tenemos ahora en nuestro local en Brasil 1265, que es un local de la Intendencia, que estamos ahí por comodato, talleres que brindamos a los chiquilines, actualmente tenemos el de peluquería, estamos tramitando uno de informática, maestra, apoyo pedagógico y fonaudióloga, desde bebé de cero meses hasta 10, 12 años en los talleres esos. El fin, más que nada, digo, de traer esta obra es, aparte de la recaudación, que más allá de cómo nos vaya, más que nada sensibilizar a la población y mostrar justamente las capacidades de las personas con síndrome de Down y no solamente la parte negativa, que siempre se habla, las discapacidades, sino mostrar la parte positiva y romper estereotipos y prejuicios que hay sobre la discapacidad en general, ya con el solo hecho de que la actriz, la protagonista, tenga síndrome de Down. Siempre estamos con los chiquilines, con todos, tratando de buscar la inclusión, siempre ese es el objetivo mayor y la autonomía de ellos, de que se puedan desenvolver, de que puedan interactuar con otras personas. Ya el solo hecho de tener talleres de la asociación, ya siempre estamos tratando de que los talleres siempre estén incluidos con otras chiquilines. Hay que aclarar también que en la asociación no solamente hay personas con síndrome de Down, sino con otras discapacidades intelectuales. Pero igual, de todos modos, siempre se hace inclusión, ya sea con la maestra que se va a otros colegios, a otras escuelas, en la parte de peluquería también, que vienen profesoras, a veces peluqueros o practicantes de otros lugares que no tienen ninguna discapacidad. Siempre el hecho es de eso, que no estén en su lugar ellos solos, sino que se logre la inclusión en todo. Siempre los talleres apuntan a eso, aparte de la parte de enseñanza, de la parte de inclusión también. Muy bien, señores, antes de la pausa, indicarles que desde el batallón Ituzangó de Infantería Nº 7 se está convocando a los ciudadanos en general a la jura de fidelidad a la bandera. Se realiza el próximo 19 de junio a las 8.30 horas en el cuartel General Artigas. Las inscripciones de los interesados en hacer el juramento a la bandera deben concurrir hasta el 17 de junio, de 8.30 a 12.30 horas en el batallón Ituzangó de Infantería Nº 7. Deben concurrir con cédula de identidad y credencial cívica vigente. La pausa, señores, ya volvemos. ¿Dónde es tu mesa Salus? Y es acá, en el kilómetro 54 de la Ruta 39. ¡Papá! La mía es acá, entre foto y foto. ¿Y los palitos? ¿Palito? Yo acá las apuradas, es que solo tengo cinco minutos. ¡Ravioles! La mesa Salus es donde vos estés. Donde sea, disfrutala con agua saborizada Salus. Agua Salus y el más rico jugo de frutas. Comés con Salus, te cae liviano. La nueva aplicación de Santander te permite acceder a tus cuentas, pagar facturas y realizar transferencias estés donde estés. Un sistema único te permite encontrar la sucursal más cercana y consultar el número de clientes en espera. Así aprovechas tu tiempo al máximo. Queremos sumar valor a tu vida. Santander y Sante. Con Movistar Soluciones tenés un mundo de posibilidades para hacer crecer tu negocio. Ahora podés hacer que tu negocio crezca. Porque Movistar Soluciones te acerca a un montón de herramientas para que conozcan más tu empresa. Y además tenés el respaldo Movistar con atención las 24 horas. Así crecer es mucho más fácil. Tu negocio puede estar mejor comunicado con planes a tu medida, con más internet, llamadas y mensajes y los mejores smartphones 4G. Además podés autogestionar tus propias líneas y contás con atención personalizada. Llámanos y te ayudamos a que tu empresa crezca. Movistar. Llegaron a Tata y Multiahorro los precios gasoleros. Los precios más bajos del mercado. ¿Qué estás esperando? Vení y surtite con ofertas como estas. Puré de papas instantáneo vida. Antes, 24 pesos. Ahora, 15 pesos. Pulpa de tomate concentrada Nord, 1 kilogramo. Antes, 58 pesos. Ahora, 39 pesos. Aceite de girasol Uruguay, 900 mililitros. Antes, 64 pesos. Ahora, 49 pesos. Encontrás tus increíbles precios en cualquiera de los locales Tata y Multiahorro. Invitamos a mujeres a realizar un misterioso tratamiento de belleza. Pero, ¿qué usamos para dejar su piel más suave, más tersa y más radiante? Solo DAB contiene un cuarto de crema humectante. DAB, tu tratamiento de belleza diario para una piel radiante. Nuevo DAB revitalizante con aroma a mandarina y gardenia. Despertá tus sentidos. Los gérmenes pueden esconderse en cualquier lado. Por eso creamos Pim Lavandina en Gel. Más espeso, más preciso, más versátil. Para matar todos los gérmenes. Donde quiera que estén. Muy bien, Llovisna Débil. A esta hora en la capital departamental. 19 horas 15 minutos. 15 grados. La temperatura en Salto, 91% de la humedad. El representante del Partido Socialista, nos referimos al diputado Gonzalo Sibila, estuvo aquí en Salto. Habló con Salto Visión sobre las medidas. El paquete de medidas anunciadas por el gobierno a nivel económico que de prosperar, por supuesto, en el Parlamento, estarían entrando en vigencia el año próximo. Bueno, sobre este tema, este era el análisis que hacía el diputado del Partido Socialista. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido conformó una comisión con cuatro compañeros economistas que están estudiando las propuestas. Hasta ahora lo que podemos decir es que dentro de esas propuestas hay una serie de elementos que van en la línea del programa del Frente Amplio, como la reducción del IVA. Nosotros creemos que los impuestos al consumo son regresivos, impactan igualmente en los pobres que en los ricos. Entonces, queremos que la carga contributiva básicamente esté en los impuestos directos, en los impuestos a los ingresos y a la riqueza, y no en los impuestos al consumo. Además, se propone una reforma de la caja militar. No queremos sostener un régimen jubilatorio de privilegio. Esto es una cosa muy importante. Y se impulsan una serie de medidas con gravámenes sobre los gravámenes vinculados a el capital y la renta empresarial que también nos parecen positivas, más allá de que obviamente es necesario profundizar en ellas. Por otro lado, estamos estudiando algunas de las medidas sobre las cuales tenemos alguna preocupación, como por ejemplo las referidas al IRPF en los segmentos medios, el tema de reducción o diferimiento de gasto en el año 2017, que también lo queremos analizar con cuidado y cualitativamente. Muy bien. Otros aspectos de la actualidad política fue consultado el diputado del Partido Socialista. En este caso, lo que tiene que ver el juicio y el dictamen de la resolución del juez Rundi con respecto al Intendente Lima de procesarlo por difamación a ocho meses de prisión, precisamente analizó también como diputado y como frente amplista esta decisión. En relación al tema local, claramente estamos sorprendidos por esta decisión del Poder Judicial. Un procesamiento con prisión frente al caso de un intendente que denuncia públicamente actos de corrupción nos sorprendió, nos toma realmente por sorpresa. En el mismo país donde un torturador como Gavazo sale al cumpleaños de 15 de su hija, de su nieta, tener que estar asistiendo a esto realmente nos sorprende y nos sorprende mucho. ¿Es tiempo político, Gonzalo? Bueno, claramente acá hay componentes políticos que juegan. Yo no soy quien para juzgar a la justicia. Digamos, el Poder Judicial tiene su independencia y nosotros la respetamos, pero no nos cabe duda que en la lectura de este hecho, en la forma en que esto está siendo procesado, también a nivel nacional, hay claramente intencionalidades políticas. No se las atribuyó al Poder Judicial, no tengo elementos para hacerlo y además no corresponde por tratarse de otro poder del Estado. Pero esto francamente nos sorprendió, además por la celeridad, que no es una cosa habitual en la justicia uruguaya. Bueno, si les parece, vamos a ir a incursionar en el capítulo deportivo. Una primera incursión, haciendo referencia a lo que fue la actividad de este fin de semana en el fútbol local. Resultados, en este caso, de la divisional A, quinta fecha. Dos partidos se jugaron en el adelanto de la quinta fecha del fútbol salteño a nivel de la primera divisional A. El empate entre Salto Nuevo y el conjunto de Gladiador 0 a 0 en un partido que el conjunto del Viverde hizo más que el conjunto del Barrio Artigas para llevarse la victoria. Pero finalmente empate a 0 en el Carlos Ambrosoni. La cancha de River que tuvo la victoria del conjunto local. Justamente River, que le ganó 1 a 0 a Dublín Central en un partido donde Dublín pudo hacer algo más en el partido. Que tuvo un penal a su disposición por parte de Jorge Volpi, que lo atajó Luis Domínguez. y a falta de 5 minutos apareció Diego Domínguez para marcar el gol que le dio en definitiva la victoria a River, vulnerando el arco defendido por Suárez, marcando la victoria finalmente de River que se coloca segundo en la tabla de posiciones detrás del conjunto de Ferrocarril que sin jugar el fin de semana mantiene el liderazgo de manera exclusiva. El próximo miércoles se va a estar completando la quinta fecha con cuatro partidos, dos que van 20 y 30. Uno en el Rufino Anabujo, Seibal ante Nacional y en el Luis Temerazzi en la cancha de Ferrocarril el conjunto local va a medirse ante Fénix mientras que en el estadio Dickinson una doble jornada, 19 de 30 horas para Saladero ante Progreso y Universitario ante el conjunto de Salt Uruguay 21 a 30 cierran la jornada a nivel de la quinta fecha del fútbol a nivel de primera división. En las posiciones Ferrocarril lidera con 10 puntos, River quedó con 9, Cladiador con 8, 7 para Universitario, Seibal Nacional y el conjunto de Salto Nuevo, 6 para Salto Uruguay, 4 para Fénix, Saladero que está con 3, un punto para Progreso y el conjunto de Dublín Central. Bueno, también hubo actividad en la divisional de ascenso, la divisional B que disputó su cuarta fecha. Repasamos los resultados que se dieron este fin de semana por la cuarta fecha a nivel de la primera divisional B, Chanaque goleó a Palomar 5 a 1, el empate entre Almagro y el conjunto de Cerro 1 a 1, el triunfo de San Eugenio, 1 a 0 ante Tigre, la goleada de Parque Solari, 4 a 1 ante el conjunto de Sudamérica, la victoria de Deportivo Artigas, 2 a 0 ante Indú y el triunfo de Paso del Bote, 3 a 1 ante el conjunto de Albion, goles de Funes y del Paco García para esa victoria del conjunto paseño que lo ubica como único líder del torneo a nivel de la primera divisional B con 10 unidades, Deportivo Artigas que quedó con 9, 8 para el conjunto de Cerro, 7 para Chaná, 6 para Parque Solari, Tigre que quedó con 5 al igual que Albion, 4 puntos para San Eugenio, 3 para Indú, Sudamérica, Almagro y 2 puntos para el conjunto de Palomar. La próxima fecha tendrá estos partidos, Palomar, Sudamérica, Cerro Deportivo Artigas, Chaná, San Eugenio, Almagro, Albion, Tigre, Indú y el partido más importante de la fecha, Paso del Bote, el líder ante el conjunto de Parque Solari que se ubica allí también en las primeras posiciones. En un ratito volvemos con otros temas del acontecer local, en este caso una denuncia realizada por un edil del Partido Nacional con respecto a la forma en que se les da un destino final a aquellos elementos como los féretros y coronas que se utilizan precisamente en el cementerio central. Bueno, hubo una denuncia sobre el tema, en un ratito vamos a estar ampliando sobre el particular. A ver qué llevo. Llevo una Salus, pomelo, mejor una naranja. Y si llevo pera, una manzanita, bueno, una limón. Llévalas todas. Una para cada día de la semana. Tenés razón. Ricas, livianas, naturales, tienen todo. Por eso las querés todas. Agua, Salus y el más rico jugo de frutas. Comes con Salus, te cae liviano. Todos los días, en más de 200 de tus marcas favoritas en todos los rubros, Santander te ofrece los mejores beneficios y descuentos con sus tarjetas de débito y crédito. Siempre. Queremos sumar valor a tu vida. Santander y Sante. Con Movistar Soluciones, tenés un mundo de posibilidades para hacer crecer tu negocio. Ahora, podés hacer que tu negocio crezca. Porque Movistar Soluciones te acerca un montón de herramientas para que conozcan más tu empresa. Y además, tenés el respaldo Movistar con atención las 24 horas. Así, crecer es mucho más fácil. Tu negocio puede estar mejor comunicado con planes a tu medida, con más internet, llamadas y mensajes y los mejores smartphones 4G. Y los mejores smartphones 4G. Además, podés autogestionar tus propias líneas y contás con atención personalizada. Llámanos y te ayudamos a que tu empresa crezca. Movistar. En el mes de mamá, llega Cyber Mammies a Motociclo. Aprovecha hasta un 50% de descuento con cualquier medio de pago. Presentando tu tarjeta de beneficios Motociclo. Por ejemplo, te llevas a este televisor Let's Pica de 20 pulgadas con sintonizador digital por solo 139 dólares. O este lavarropas mi idea de 6 kilos de capacidad con carga frontal. 269 dólares. Cyber Mammies. En todos los locales Motociclo. En motociclo.com.uy o por el 2, 907.000. Motociclo. Nadie más grande. Nadie más cerca. Estaba pensando cambiar la lucha del baño por una de esas de teléfono. Y ya que estamos, mejor por una de esas carillas de monocomando. Y ya que estamos, mejor le cambiamos las cortinas por una de esas con lunares. No, mejor con pescadito. Mejor con patito. Y ya que estamos, mejor le ponemos una mampara. Y ya que estamos, es una inauguración. ¿No será mucho? Sí, capaz que sí. Esta semana tenemos un préstamo especial para vos. 25.000 pesos en 18 cuotas de 1860. ¿Y ya que estamos? Participás de un sorteo y vos elegís el premio. Hay un ganador por día. Vas a ver qué te conviene. Con la solidaridad organizada, el mundo anda. Si venís a motociclo, te vas en bici. Porque te podés llevar tu nueva GT Aggressor en 12 cuotas sin recargo en pesos, con cualquier medio de pago. Por ejemplo, te llevas esta tremenda GT Aggressor Sports con cuadro de aluminio en 12 cuotas sin recargo de 1.250 pesos. Encontra la bici que tanto querés en todos los locales motociclo. En motociclo.com.uy o por el 2.907.000. Motociclo. Nadie más grande. Nadie más cerca. La vida es mejor cuando las cosas se dan naturalmente. Por eso Nativa logró unir lo mejor del jugo de fruta con lo mejor de la Sierra de las Ánimas. Nativa, vos tenés tu agua. El edil del Partido Nacional Nicolás Borutaran hizo luz, dio a conocer precisamente una situación que se genera en el cementerio central en cuanto a los desechos. Estamos hablando de elementos que quedan tras las reducciones de los cuerpos. En este caso, entendía que se debía a una respuesta por parte del área de servicios públicos que es el área que gestiona precisamente la necrópolis central. Bueno, hizo unas tomas gráficas también sobre la situación y el tema lo va a plantear a nivel de la Junta Departamental. No es una preocupación de este fin de semana, es una preocupación que viene de hace mucho tiempo. Este fin de semana lo sacamos un poquito a los medios para ver si se toma alguna medida. Se trata de un basural que se genera en el fondo del cementerio sobre el lado oeste que da Calle Sarandí, digamos. Es un basural que se produce o se genera por los restos de las reducciones que se hacen en el cementerio, las reducciones que siempre se hicieron se hacen los días martes y jueves. Y bueno, ese material que resta de las reducciones se vuelca en un sitio que está destinado para eso y allí hay restos de ataúdes, restos de ropas, de telas, flores, todo en descomposición. Entendemos, es lógico que esto se genere porque es la tarea del cementerio, de la diaria del cementerio, pero lo que no aceptamos y creemos que no está bien es que eso permanezca en ese sitio por 15 días como se nos dijo, hasta algunas veces más se nos dijo que depende la cantidad de basura que se acumule son los días en que lo retiran pero nunca menos de 15 días. Entonces entendemos que es una cosa inaceptable desde el punto de vista ambiental sobre todo, se está haciendo una campaña a nivel de la intendencia para que los vecinos no saquen los restos de poda o no tengan recipientes con agua por diferentes enfermedades y vectores que transmiten las enfermedades y dentro del propio cementerio municipal tenemos un basural de la misma característica que están pidiendo que no tengan en las casas. Entonces como que es un poco una contradicción que me parece que se debería tomar cartas en el asunto. Muy bien, el Edil informó sobre el mecanismo interno de la tarea que se realiza precisamente allí en el cementerio central. Está pidiendo que básicamente se tomen las medidas necesarias para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Por lo que pudimos averiguar con el doctor Carlos Galviso en el momento de que fue director de salud y higiene de la intendencia se hacía una recolección o sea al otro día de la reducción se iba el camión miércoles y viernes se levantaba y se llevaba al vertedero o al sitio que se destinara para eso. Pero creemos que no es nada raro lo que estamos pidiendo ni nada que no se puede hacer son cosas que ya se hicieron queremos que se vuelvan a hacer. ¿Hay alguna versión de que también había restos humanos de piel de pelo ¿puede ser? Sí, sí nosotros documentamos en forma fotográfica la situación que ya te digo desde el punto de vista ambiental es una catástrofe digamos y desde el punto de vista estético que sería el menos preocupante pero es muy chocante muy chocante porque el olor es un olor nauseabundo hay restos yo no soy médico forense ni mucho menos pero se ve que hay restos de piel de pelo donde hay gusanos donde hay cucarachas donde hay bichos de todo tipo y bueno es una cosa que choca la vista ¿qué gestión han hecho ustedes al respecto con las autoridades? Bueno nosotros la gestión desde el punto del edil lo que podemos hacer es presentar en la junta ya sea una media hora previa planteando este tema o un pedido de informe a la intendencia y bueno estamos estudiando qué es lo que vamos a hacer en la próxima sesión lógicamente hay que esperar a la sesión ordinaria que es el jueves 2 de junio la primera la próxima y lo vamos a hacer desde la junta que es el trámite burocrático que nosotros tenemos que tomar como ediles y otra cosa no tenemos para hacer más que eso después la intendencia o quien corresponda tomará cartas en el asunto o no vamos a seguir con otros temas el consejo directivo central de la ANEP aprobó un protocolo de acción a efectos de atender la situación sanitaria en centros educativos públicos y privados del país esto básicamente ante el brote de gripe que se registra el protocolo se basa en las medidas elaboradas por profesionales de la salud para la prevención de la gripe y permite colaborar en su seguimiento y control por parte de las autoridades las medidas preventivas personales y ambientales de influenza gripe establecen los siguientes cuidados vacunarse todos los años especialmente recomendado a niños desde los 6 meses de vida a 4 años de edad mujeres embarazadas personas mayores de 65 años de edad personas con enfermedades crónicas personal de la salud lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente desde 20 segundos hasta un minuto aproximadamente si no se dispone de agua y jabón utilizar alcohol en gel evitar tocarse los ojos la nariz o la boca cubrir la nariz y la boca con un pañuelo descartable al toser o estornudar descartar el pañuelo luego de utilizarlo limpiar y desinfectar las superficies y objetos que puedan estar contaminados con gérmenes dado que los virus pueden permanecer más de 24 horas sobre ellos ventilar los ambientes evitar humo de tabaco y otros irritantes respiratorios usar vestimenta adecuada a la estación y evitar el contacto cercano con personas enfermas señores vamos a ir al capítulo deportivo nuevamente antes de viajar a Estados Unidos Uruguay se despidió de su público estamos hablando de la selección que habrá de disputar la Copa América Centenario venció a Trinidad y Tobago 3 a 1 dos goles del salteño Edinson Cavani y uno de Matías Vecino en la victoria de Uruguay 3 a 1 sobre el conjunto de Trinidad y Tobago en lo que fue la despedida del conjunto celeste previo al debut por la Copa América Centenario en los Estados Unidos torneo que debutará el 5 de junio ante la selección de México una victoria fácil del conjunto celeste que comenzó perdiendo el partido con gol de Jomal Williams pero luego el salteño con dos goles y uno de el jugador que defiende la Fiorentina de Italia colocaron cifras definitivas de 3 a 1 para el equipo del maestro Oscar Washington Tavares y de esta forma apronta con una victoria el conjunto celeste de cara a esta copa que no será cabeza de serie Uruguay y que lo tendrá Argentina al conjunto de Brasil y México como cabezas de serie del certamen bien y Plaza el equipo de Plaza venció a Peñarol por 2 a 1 se consagró campeón fue en la tarde de ayer Plaza Colonia se consagró campeón del torneo clausura del fútbol uruguayo al ganar el fin de semana 2 a 1 al conjunto de Peñarol en el estadio campeones del siglo en una actividad que comenzó con una derrota de nacional a manos de rentistas por 2 a 0 justamente un ex Peñarol Matías Mier anotó los dos goles con que el conjunto bicho colorado venció a los tricolores dejándolo tener el torneo clausura y también de arrimarse a nivel de la tabla anual 2 a 1 ganó Peñarol gol de Milesi al minuto y medio de juego para el conjunto de las patas blancas empató el colombiano Murillo 1 a 1 y en el segundo tiempo Villoldo de tiro penal zurdazo que cambió por gol para vencer a Gurusiaga y la consagración del conjunto de Plaza Colonia como el mejor equipo del torneo clausura clasificando a la Copa Sudamericana hubo otro campeón pero en España el Real Madrid por penales el resultado del partido fue 1 a 1 pero se consagró por penales como el mejor de esta liga en una apasionante definición por penales el conjunto de Real de Madrid le ganó al Atlético de Madrid por 4-3 y se quedó con la undécima liga de campeones de Europa en un partido que terminó 1 a 1 con un trámite que lo abrió Sergio Ramos para el conjunto de Real de Madrid empató Carrasco a falta de 10 minutos en el segundo tiempo y la larga que terminaron iguales 1 a 1 y en la tanda de penales la victoria del conjunto que dirige técnicamente Sinaín Sinan que dejó con manos vacías al uruguayo Diego Godín y también a José Magiménez que no jugó el partido que estuvo en el banco de suplentes dispuesto por el argentino Simeone en definitiva la consagración por penales del elenco merengue y el dominio del fútbol español a nivel de la liga de campeones muy bien señores queda mucho más del ámbito local para compartir con ustedes breve pausa en minutos regresamos con Movistar Soluciones tenés un mundo de posibilidades para hacer crecer tu negocio ahora podés hacer que tu negocio crezca porque Movistar Soluciones te acerca un montón de herramientas para que conozcan más tu empresa y además tenés el respaldo Movistar con atención las 24 horas así crecer es mucho más fácil tu negocio puede estar mejor comunicado con planes a tu medida con más internet llamadas y mensajes y los mejores smartphones 4G además podés autogestionar tus propias líneas y contás con atención personalizada llamanos y te ayudamos a que tu empresa crezca Movistar ¿tu desodorante tarda en secar? ¿y te traiciona durante el día? Bio Crea Intensive Toque Seco con su ingrediente natural mineralité extra absorbente su nueva tecnología en seco es suave con tu piel para un toque seco al instante que se mantiene a lo largo del día Bio Intensive Toque Seco Carnier Estaba hablando con mis compañeros uno necesita efectivo para hacer un viaje al otro le surgió un imprevisto en fin la vida mi consejo ciclo cuotas pasa por cualquier local motociclo de todo el país o llama ahora al 2907000 en menos de 15 minutos y a sola cédula tenés el dinero que necesitas tenés un local motociclo cerca tenés efectivo ciclo cuotas el préstamo en efectivo de motociclo en el mes de mamá llega Ciber Mamis a motociclo aprovecha hasta un 50% de descuento con cualquier medio de pago presentando tu tarjeta de beneficios motociclo por ejemplo te llevas a este televisor Let's Pica de 20 pulgadas con sintonizador digital por solo 139 dólares o este lavarropas mi idea de 6 kilos de capacidad con carga frontal 269 dólares Ciber Mamis en todos los locales motociclo en motociclo.com.uy o por el 2907000 motociclo nadie más grande nadie más cerca Skid ama tu ropa tanto como vos ¿Por qué tenés ese perfume tan rico? Es ella la lavaron con Comfort Concentrado Comfort ¿Y yo puedo tener ese perfume? Chao hoy empieza una nueva vida Comfort perfume que da vida a tu ropa La vida es mejor cuando las cosas se dan naturalmente por eso Nativa logró unir lo mejor del jugo de fruta con lo mejor de la Sierra de las Almas Nativa vos tenés tu agua Bueno, se anunció oficialmente lo que va a ser el Congreso Nacional de los Trabajadores del ZUM que será en los próximos días en junio precisamente bueno se van a estar analizando varios temas que preocupan a los trabajadores de nuestro país Eduardo Arruda y Pablo Torrens dieron los detalles Estamos haciendo el lanzamiento oficial de nuestro 16º Congreso Jerobo Nilla de nuestro sindicato de nuestro ZUM y bueno a todos los trabajadores que estamos haciendo asamblea en todo el departamento digo para llevar a nuestro Congreso los congresales los delegados congresales y una instancia muy importante para nuestro gremio digo nuestro máximo congreso en donde los trabajadores de todo el país nos reunimos a iniciar a la plataforma reivindicativa de nuestro gremio y que queda para aquí en adelante el 9, 10 y 11 va a ser el lanzamiento en la Torre Antel esperando también delegadas delegaciones internacionales y bueno esperamos la participación de 1.500 a 2.000 delegados y bueno viendo la perspectiva de lucha de nuestro gremio hacia los próximos consejos de salario bien nosotros en primer lugar destacar la característica de este congreso como los anteriores este congreso que tiene el cometido de hacer entre otras cuestiones balance de lo realizado en materia política en materia organizativa del sindicato en materia de conquistas también y de alguna manera poder medir el alcance que han tenido esas conquistas poder resumir poder generar a través de la discusión el bueno la posibilidad de bueno avanzar hacia una nueva plataforma hacia un nuevo plan estratégico político organizativo para los próximos tres años muy bien el dirigente sindical también realizó un balance sobre la actuación gremial destacando que además de la conquista para los trabajadores la organización también se involucró en temas solidarios en materia de balance bueno entendemos que es sumamente positivo teniendo en cuenta que aún la coyuntura compleja el gremio ha sabido lidiar en una industria la cual muy dependiente de la economía muy independiente de la situación internacional principalmente de la regional nacional pero que también bueno ha sabido utilizar la reserva si se quiere de confianza hacia sus trabajadores en el nivel de acatamiento en cada una de las movilizaciones el nivel de confianza que ha generado también para afuera papel que ha jugado este gremio bueno resolviendo no solamente reivindicaciones de carácter económico que si las ha tenido y ha sabido defenderla pero también de carácter social como han sido los fondos sociales como han sido en materia de legislación laboral generó las condiciones de una industria de la construcción y todo el espectro de las relaciones laborales con condiciones más favorables para los trabajadores reduciendo la tasa de accidentes principalmente la de los accidentes mortales por eso también nosotros decimos que el balance en el cual nos trae un recorrido en el cual bueno venimos de reivindicaciones históricas desde que se instalaron los consejos salarios ley de negociación colectiva ley de libertades sindicales ley de bolsa de trabajo mano de obra local ley de tercerizaciones también bueno reivindicaciones históricas como la bolsa de 25 kilos las horas por lluvia los tics de alimentación y también el papel que han jugado las brigadas solidarias que bueno que para nosotros va a ser un orgullo poder en medio del congreso celebrar el millón de horas solidarias demostrando que tenemos un gremio el cual tiene la madurez política necesaria para entender que los avances son necesarios para los trabajadores de la industria pero que también es necesario lograr una sintonía con el pueblo convenciéndolo de que nuestras reivindicaciones no son solamente para conseguir más salarios muy bien señores otros temas en este caso tras el fallecimiento del padre Fernando Pigurina se debieron cubrir algunos cargos dentro de la diócesis en este caso la diócesis de Salto que involucra a los departamentos de Artigas Salto y también la comunidad de Jun el padre José García hizo referencia a estos cargos que se cubrieron pero además también hizo referencia al déficit de sacerdotes que hay para poder cumplir con esa acción pastoral como sabido falleció el padre Fernando que era el párroco de la catedral de Salto frente a eso entonces hubo necesidad de nombrar a alguien que sustituyera su partida a nivel de lo que se llama la vicaría general y fue elegido el padre Carlos Silva párroco de Quebracho que es el que ocupa ese lugar faltaba alguien en el equipo de la catedral entonces el padre Mauro ha sido nombrado como responsable último y yo estoy participando ahora entonces directamente con él como equipo en el trabajo de la catedral nos queda todavía por cubrir otras tareas que el padre Fernando atendía como era el departamento de comunicación social y la pastoral familiar de la diócesis eso viene al caso de la segunda pregunta evidentemente estamos muy necesitados de sacerdotes y además vamos siendo muy mayores o sea el promedio de edad va creciendo cada vez más con lo cual es una dificultad los desafíos y las necesidades son cada vez más grandes no es que el obispo haya ido a buscar sacerdotes salió en un medio de prensa eso lo que sí digamos fue que es que el obispo fue a México de donde tenemos sacerdotes tenemos dos mexicanos uno hoy está en Paisandú y el otro está en Bella Unión y fue el obispo iba a un encuentro de empresarios católicos y aprovechó la oportunidad para saludar al obispo siempre lo hace pero además en esta oportunidad particularmente porque el obispo cumplió los 75 años y ya le nombraron el sucesor para agradecerle su gesto y para pedirle al nuevo que mantuviera dos sacerdotes en misión porque por ejemplo Artigas tiene 40.000 habitantes y tiene un sacerdote solo solo por decirles una realidad ¿no? hay otras así que porque hay sobre todo algunas comunidades que son pequeñas pero que tienen muchos pueblos de campaña con lo cual el sacerdote tiene que estar saliendo y queda sin nadie la parroquia así que estamos en un déficit y bueno hay gente formándose pero todavía tiene para mucho tiempo y la preocupación está arriba de la mesa todos los días Muy bien vamos a cambiar de tema en este caso en la Junta Departamental a través de la media hora previa el Edil Hugo Previal hizo referencia al deterioro que viene sufriendo el puente sobre la calle 33 es un puente que tiene ya muchos años las diferentes crecientes han hecho sus estragos sobre el cimiento y aparte tiene un intenso movimiento ya que es doble vía actualmente bueno sobre el tema esto decía Sí es un puente que ya tiene sus años y lamentablemente sí nos enteramos por un grupo de vecinos que se comunicaron con nosotros nos pidieron que fuéramos hasta el lugar estuvimos en el lugar y contactamos que sí que verdaderamente hay una parte de la calzada que se viene derrumbando ¿no? sabemos que es producto justamente de las últimas crecientes y de la lluvia también que ha habido y bueno para colmo la situación se está agravando porque sabemos que la intendencia viene haciendo un trabajo de reparación sobre calle Sarandí entonces se ha transformado en doble vía es un puente que no estaba pensado para hacer doble vía porque es muy angosto entonces se ha transformado verdaderamente en un peligro además también los vecinos no solamente están preocupados por la situación en la que se encuentra la cabecera del puente que es que verdaderamente es peligrosa sino también por la falta de control de inspectores son los que nos planteaban sobre todo en las horas pico hay horas por ejemplo al mediodía o en ciertas horas de la tarde que hay una gran circulación de vehículos de todo tipo algunos de gran porte o unibus camiones incluso nosotros en ese momento que estuvimos con algunos vecinos mirando ahí la zona y sacando algunas fotos para presentar en la junta un registro fotográfico vimos que verdaderamente hay muchos vehículos que pasan a alta velocidad obviamente porque no hay ningún tipo de control de parte de la intendencia a través de los inspectores de tránsito Muy bien este fue el planteo realizado en la media hora previa de la pasada sesión en la junta departamental de Salto vamos a actualizar como hacemos habitualmente información económica a esta hora Es una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio dólar a la compra 30 pesos con 60 a la venta 31 pesos con 65 centésimos peso argentino 1.45 2.45 real 8 pesos y 9.50 y euro 33.40 y 35.80 compra y venta fue una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio Bueno estamos con cielo cubierto con lloviznas débiles estamos con 15 grados de temperatura y 93% de humedad que nos anticipa para este martes 31 de mayo una jornada con cielo cubierto van a estar bajando un poco las temperaturas en la madrugada 10 la mínima 13 la máximas apenas ya el miércoles algo nuboso temperaturas que irán en descenso nuevamente 8 de mínima 13 de máxima jueves igual algo nuboso viernes cubierto donde vamos a tener también en la madrugada un descenso importante en cuanto a la temperatura se vienen jornadas bastante frías entonces para esta zona del país señores con toda la información y la actualización de los principales temas del día nos reencontramos 12.30 en nuestra primera edición han sido muy amables por habernos acompañado muchas gracias y que tengan muy buenas noches nos vemos en el próximo